No, che, vos tenés que manejar, después no podés tomar ahora. Pero un poquito no hace nada, total, yo sé manejar re bien, no te preocupes. Toma, mandalo, man. Uy, dale. No, che, vos tenés que manejar, después no podés tomar ahora. Uy, tenés razón. Sí, no, mejor no tomo, pero la próxima te toca a vos, eh.